las recomendaciones y las medidas implementadas. 438 son los casos confirmados en las últimas 24 horas por evaluación clínica, epidemiológica y laboratorial en nuestro país. Generan una cantidad total de casos confirmados de coronavirus de 8.809. 19,5 casos cada 100.000 habitantes es la tasa de incidencia en Argentina. 51% afecta a varones, 49% a mujeres. 39 años es la edad mediana que tenemos en nuestro país de afectación. El 11,4% afecta a personas menores de 19 años, el 69,7% personas entre 20 y 60 años y un 18,9% a mayores de 60 años. 31% de los casos confirmados tienen cobertura estatal exclusiva desde el punto de vista de su salud y el 69% posee como cobertura adicional una obra social o empresa de medicina prepaga. 394 los casos fallecidos totales, se suman un caso respecto al informe previo a las 19 horas, total de 10 casos en las últimas 24 horas. La tasa de letalidad desciende a 4,46% con una tasa de mortalidad general por coronavirus de 8,6 casos cada millón de habitantes. La edad mediana de afectación está en 75 años con respecto a las personas fallecidas con un rango entre 27 años y 105 años. 10,7% de los casos han adquirido la enfermedad por un antecedente de viaje, el 44% con un contacto estrecho con un caso confirmado de coronavirus y un 31,3% por transmisión comunitaria, la cual se mantiene en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, área metropolitana de la provincia de Buenos Aires, los departamentos de Resistencia, Barranqueras, Fontana, Puerto Vilelas en el Chaco, Ciudad Capital de Córdoba, Bariloche, Choele Choele, Catriel y Chipoleti en Río Negro y la capital de Tierra del Fuego, Ushuaia, también encontramos transmisión comunitaria. 22 son las provincias que poseen casos confirmados en nuestro país, se mantienen sin presentar casos Formosa y Catamarca, solo casos importados en La Pampa y 14 días sin denunciar y confirmar casos tenemos en Misiones, Jujuy, San Luis, La Pampa, Chubut y Santa Cruz. 161 personas están internadas en unidades de cuidados intensivos, se han dado de alta ya 2.933 casos, que representa un 33% de los casos confirmados, 2.835 de los cuales ya tienen el alta definitiva. Han sido descartados por análisis laboratoriales, por criterio epidemiológico, en un 1,8%, 85.130 casos. La cantidad total de test que ha realizado la red de laboratorios, los 338 laboratorios de nuestro país, alcanza los 112.370 test, con 2.400 test por millón de habitantes en la Argentina. El porcentaje de positividad promedio de los test acumulados en nuestro país actualmente es de 9,43%. Esta realidad a nivel nacional se da en un contexto, según la Organización Mundial de la Salud, que nos informa que ya se han superado los 4.731.000 casos totales a nivel global, 316.000 son las personas que han fallecido. América representa el 44% de los casos confirmados en el mundo, y el 39% de los casos fallecidos. El número total de casos en América es de 2.082.945 casos, con 65.134 en las últimas 24 horas, representando Estados Unidos el 71% de estos casos. Brasil el 11,5% y Argentina se mantiene en un 0,4% de la cantidad de casos totales en el continente americano. 161 son las personas que están internadas en terapia intensiva con la confirmación del diagnóstico. Casi 3.000, 2.933 personas se han recuperado de la infección. Letalidad 4.46 en función de los fallecidos sobre el número de casos confirmados acumulados. En relación al diagnóstico de laboratorio, más de 330 laboratorios públicos y privados trabajando para descentralizarlo, y más de justo 2.400 test por millón de habitantes. El porcentaje de positividad promedio en Argentina está en un leve aumento, 9.43, habíamos llegado a un mínimo de alrededor de 8%, y en el día de hoy 11.7. Este porcentaje de positividad hay que claramente desagregarlo por jurisdicción y por municipio para definir a nivel local la estrategia de testeo. Es muy importante también aclarar que el testeo no se mide en eficiencia o efectividad en función de la cantidad de habitantes, sino más fundamentalmente en relación al porcentaje de positividad que nos muestra si necesitamos ampliar el testeo, sobre todo en función de la situación epidemiológica y en función de la presencia o no de casos sospechosos. El foco desde el Ministerio de Salud de la Nación, en consenso con los expertos, es focalizarnos en identificar personas sintomáticas que son las que tienen la tasa de transmisión más importante para evaluar el diagnóstico, confirmarlo, descartarlo, y en caso de confirmación realizar el aislamiento y el seguimiento de sus contactos estrechos. En ese sentido, en el día de ayer tuvimos 438 casos nuevos confirmados. Esto es muy importante también aclarar que venimos compartiendo siempre que los números de un día no significan que podamos llegar a alguna conclusión, hay que analizar día a día tendencias y hay que analizar sobre todo fundamentalmente que acciones se generan en función de esos números a nivel local para poder ir monitoreando la situación. Este número se construye con la fecha de notificación y en ese contexto hay realmente muchísimas variables que impactan, por eso se necesita un tiempo más prolongado para poder definir alguna tendencia. En estos 438 casos, el 51% son de la Ciudad de Buenos Aires, el 35% son de Provincia de Buenos Aires, suman 86% de todos los casos confirmados en el día de ayer, el resto de las provincias que han confirmado casos son Chaco, Córdoba, Río Negro, Mendoza y Santiago del Estero, y esto muestra nuevamente la diferencia geográfica en relación a la situación epidemiológica, que es la importancia que cada persona, que cada ciudadano y cada ciudadana controle, chequee y verifique cuál es la situación en el lugar donde vive, como para saber las recomendaciones y las medidas vigentes y poder seguir esas recomendaciones para trabajar en función de la situación epidemiológica del lugar donde vivimos. Otro mensaje muy importante en relación a lo que reflexionamos todos los días es que de los casos confirmados, el 18% tiene más de 60 años, mientras que de los fallecimientos confirmados por coronavirus, más del 80% tienen 60 años, sobre todo más de 70. Por lo tanto, renovamos la recomendación, intensificamos la recomendación de extremar las precauciones, los cuidados en las personas que tienen alguna condición de riesgo, no solamente desde lo individual, sino también si convivimos con alguna persona que tiene alguna condición de riesgo, extremar las medidas de prevención cuando regresamos a casa y en lo cotidiano, en la convivencia, también tenerlo en cuenta en todo momento. Hoy tenemos también el lujo de tener presente una referente de la infectología pediátrica, de un hospital de referencia para que pueda compartir con nosotros recomendaciones y reflexiones sobre la pandemia de coronavirus en pediatría. Muchas gracias. El nuevo coronavirus puede afectar a los niños, aunque se ha visto que en menor proporción que a los adultos, y con cuadros leves o incluso formas asintomáticas. En un pequeño porcentaje pueden presentar cuadros moderados o graves, en particular en los lactantes pequeños o en aquellos con enfermedades de base. Desde el inicio de la pandemia, el Hospital de Pediatría Garrahan nos estamos organizando para la atención de las niñas, los niños y los adolescentes con coronavirus. Pero dadas las características de nuestro hospital, especialmente dedicado al tratamiento de pacientes con enfermedades de base, que son población de riesgo, como son las niñas y niños con enfermedades hemato-oncológicas, trasplantados, enfermedades pulmonares crónicas, cardíacas, enfermedades neurológicas, inmunodeficiencias. Una parte muy importante de nuestras acciones fueron dirigidas a la protección de esta población, como así también a la capacitación y entrenamiento del personal de salud con la premisa de cuidarnos para cuidar. De esta manera se conformó un comité de crisis, se elaboraron protocolos dirigidos a la detección en los puntos de ingreso o triage, con diferenciación de las poblaciones justamente que ingresaban por emergencia y nuestros pacientes habituales con enfermedades crónicas. Se organizó el diagnóstico con el laboratorio de virología y epidemiología molecular y también se organizaron sectores diferenciados para la internación de los pacientes sospechosos y confirmados de COVID. Se generaron circuitos bien diferenciados de los pacientes de manera de poder continuar con el tratamiento y el seguimiento de nuestros pacientes con enfermedades crónicas. A la fecha se han evaluado aproximadamente 500 pacientes sospechosos, se ha confirmado la infección en 17, 7 de ellos se encuentran internados en este momento y el resto ya se encuentra de alta o alguno derivado junto con su familia a otro hospital. En esta oportunidad queremos remarcar la importancia de mantener los controles, el tratamiento y las medidas de prevención, cómo son las vacunas en las niñas y niños con enfermedades de base. A su vez, en la población de niños sanos, en especial los niños recién nacidos, en sus primeros controles y en el primer año de vida, no desatender el control pediátrico y la vacunación. Sepan que si tienen un control de salud pautado, van a tener permiso para salir. En estos tiempos de pandemia, todas y todos tenemos que mantenernos sanos. Muchas gracias. Es muy importante recordar que no solo en pediatría, sino en cada una de las especialidades y de las líneas de atención, la autorización para asistir a los controles de salud y la autorización para consultar en una emergencia está vigente y también que es seguro asistir a los centros de salud por esto que comparten todos los profesionales y las profesionales que vienen al reporte en relación a los circuitos que se organizaron en cada uno de los centros de salud para que se asista a las personas que pueden tener coronavirus en un circuito y a quienes consultan por todas las demás razones por otro. Contarles que veníamos viendo con preocupación y poder reforzar esto que dice la doctora Boloña en relación a las coberturas de vacunación, a la caída de coberturas de vacunación, fundamentalmente en esto que se monitorea semana a semana en pediatría, en gripe, en la vacuna antigripal y en las embarazadas, reforzar el concepto de acercarse a recibir la vacuna antigripal lo antes posible para estar protegidos antes que inicie la circulación viral. Seguimos en aislamiento social preventivo obligatorio en esta etapa hasta el 24 de mayo. Seguimos trabajando permanentemente para actualizar la situación epidemiológica en función de cada una de las áreas para que podamos tomar decisiones consensuadas y basadas en la situación epidemiológica local. Así que sigamos construyendo esta información. Los centros de salud, los laboratorios, quienes tienen que notificar y compartiendo las medidas de control y acción para que se pueda tomar la decisión de cómo seguir en los próximos días. Muchas gracias.